¡Alicante! Y en la playa el postigué, por la orilleta del mar, el parque de canaderas, y en la fuente tú me esperas, luego te vas a buscar. ¡Alicante! Sale de San Nicolás, los peregrinos andando, con sus cañas de romero, su paraeta, al pañuelo, Santa Fá está esperando. Dame un trago de vincelar, que acompañe a mi plegaría. Y se cumplió mi deseo cuando llegué al monasterio y me dijiste que me amaba. Me dijiste que me amaba. Por el paseo de la aplanada, por el paseo de la aplanada, quiero tomarme contigo en el peregrino ya. En la plaza de los luceros, la mascleta se prepara, la hoguera ya se siente el castillo de Santa Bárbara. La gente mirando al cielo, los tres disparos que suenan, los corazones ardiendo a Alicante, todo fuego. Y explota la gran palmera. Y explota la gran palmera. Y toda la noche, brindo por San Juan, nos damos la mañana con la despertar. Nos damos la mañana con la despertar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!